¿Qué es la preocupación de la pandemia? ¿Qué es la preocupación de la pandemia? Es muy complejo porque fíjese que tenemos más de 18.000 casos de virus respiratorio sincicial, es un virus que no tiene vacunas, es más del doble que el año pasado de igual fecha. Por eso se adelantó el momento habitual que tienen estos virus de invierno y tenemos una atención máxima de todo el sistema sanitario público y privado donde el cuello de botella es lo que se denomina la cama pediátrica UCI. Es una cuna, no es una cama estándar como uno se lo imagina, es una cuna con un ventilador muy particular, muy adaptado. Imaginémonos coaguitos de 60 centímetros, 70 centímetros de largo, una situación francamente de extrema delicadeza y donde habitualmente nuestro país tiene pocas camas de ese tipo. El sector privado incluso tiene menos que el sector público, por lo tanto aquí hay una colaboración que tiene que hacerse en muchos casos desde lo público a lo privado, como ha sucedido por ejemplo en Santiago en estos días, en que diversas clínicas reconocidas le han pedido al Ministerio de Salud ventiladores para poder reforzar la atención en clínicas importantes de Santiago. Esto no es para escandalizarse porque esta complementaria siempre tiene que existir, pero hemos tenido por medio fallecimiento y eso golpea y eso genera dudas y eso la gente normalmente se pregunta bueno se hizo todo, se está haciendo todo, faltó, se llegó a tiempo, se llegó tarde, hasta donde es solo el brote viral tan agresivo y no es solo un problema de gestión. Yo creo, yo creo, mi impresión, es que el nivel del brote viral ha sido de tanta gravedad, de tanta antelación además, respecto a lo previsto, que esto sorprendió de algún modo, más que alguien pudiese haber vaticinado, decir no, si esto estaba todo dicho que iba a ser así. No, no era tan claro que fuese así de esta magnitud. Ahora, si ha habido negligencias o errores, es difícil para mí levantar la mano a acusadores. Sí creo que siempre se puede hacer más, siempre es posible hacer más y creo que hoy las autoridades están comprometidas a hacer más. Yo fui al hospital Bambiuren hace dos días, donde murió esa guagua, la primera. Hablé con los equipos de salud, hablé con las enfermeras, los médicos. Ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance, todo, todo, todo. No podría yo tener ninguna sospecha de que no se la juzgaron en esos tres días que estuvo esa guaguita ahí procedente de San Antonio. Pero, claro, el sistema de derivación al resto del país, la posibilidad de tener camas disponibles, es siempre una estrechez enorme. Si pudo haberse salvado solo por la cama o solo en el traslado, la verdad es un dilema difícil de precisar si no es por la auditoría exacta de lo que sucedió hora a hora, minuto a minuto. Porque sí le puedo decir que una guaguita puede ingresar por una gripe en la mañana y en la tarde tener un agrón con un ponia grave, cuando es por virus respiratorio cienciencial. Y esas son las realidades que hoy día a veces es muy difícil explicarlas, pero pasa dentro de la medicina. O que una guaguita teniendo una ambulancia disponible, teniendo un destino, a veces no se puede pasar a una ambulancia para trasladar aunque sea 100 kilómetros, porque si se agrava en ese traslado puede ser peor el traslado que estabilizar primero y luego trasladar. Estos son, yo le diría, es la delgada línea roja de la medicina. Yo trabajé en cuidado intensivo durante 20 años, entonces sé lo que estoy hablando. Me tocó en adultos, pero es similar en el caso de la gravedad de los pacientes. Entonces, yo sería muy cuidadoso de no levantar acusaciones, como he visto en estos días, muy directamente, muy agudamente a determinadas personas de autoridad, hasta que esto no decante un poco mejor, porque este pic va a pasar. Esto va a ser los próximos días, la zona central después va a ir bajando, como ha ocurrido siempre. Ahí podremos hacer una evaluación y se podrán pedir responsabilidades administrativas, políticas, en fin, todo lo que se quiera. Pero ahora encuentro que todavía es muy prematuro como para hacer una sentencia, ¿verdad?, respecto a la conducta de quienes le ha tocado esta situación. Bueno, incluso respecto a este lamentable fallecimiento que usted menciona, senador, el de la primera guaguita, le preguntaron al senador Francisco Chaguangel, decía que la clínica no puso a disposición una cama por deudas con Fonasa. ¿Habría algo de eso detrás? Bueno, él tendría que explicar esto, porque, de ser cierto, sería extremadamente grave que una clínica negara teniendo una cama para pasarla al sistema público producto de una deuda. O sea, yo encuentro que esto amerita que mi colega pueda poner todos los antecedentes sobre la mesa, porque sería una negligencia inexcusable que si hubiera sido así y no tener que pensar en trasladar a Arica, una menor, solo por una deuda y poner de por medio la vida de las personas desde una clínica en razón de una deuda para no proporcionar este bien esencial que es una cama, yo lo encuentro en la máxima gravedad. Por eso yo espero que esto se aclare. Y eso requiere que se ponga el antecedente en la mesa y se diga, a ver, en esta clínica se habría mentido cuando se les preguntó si tenían camas o se habría ocultado eventualmente esa información. No puede pasar de largo y ojalá se esclarezca desde mi propio colega Chaguán y los responsables de la clínica que se diga que fue la responsable de eso. De lo contrario, mire, ven para creer. Aquí las cosas hay que validarlas muy bien para que realmente tengan el asidero que todos creemos. Senador, sentirte lo que usted menciona, que quizás nadie pudo prever que los virus iban a llegar con esta gravedad en este momento, pero nosotros hemos estado conversando el tema con exministros, con médicos especialistas en las últimas semanas y ellos nos decían que con la pandemia y por esto de que los bebés no salieron, no se expusieron a nada más antes, sí estaba la antelación de que este invierno iba a ser más rudo, más crudo que los anteriores. Entonces, en ese sentido, ¿cree que hubo una tardanza, hubo una falta de planificación por parte del gobierno para enfrentar esto? Yo creo que tenemos dos problemas. Uno que es la comunicación de riesgo, es decir, cuánto la autoridad le transmite a la gente que viene el peligro. Yo creo que en eso hace bastante tiempo tenemos debilidad. Todos echamos de menos más campaña comunicacional, más esfuerzo tanto para COVID como para los virus de invierno, porque por eso los resultados de la vacunación son un poquito menos, tampoco son catastróficos, pero son un poquito menos de lo esperado a igual fecha del año anterior o del anterior. También es cierto que todos los inviernos tienen sus propios avatares. Esta vez se dijo, pero no se calibró por nadie, aquí no le he hecho la culpa al Ministerio de Salud, pero nadie calibró suficientemente esta oleada de un 128% de aumento de casos, que es lo que tenemos hoy día respecto al año pasado, a igual fecha. O sea, hay una conjunción de factores. Algunos se pudieron haber tal vez mejorado en su predicción y otros son parte de la severidad del brote que estamos viviendo ahora. Brote que tuvimos en la Araucanía y en Bio Bio para diez días, dos semanas atrás. Vivieron una situación dramática. Hoy día es menos dramática porque se trasladó el virus a la zona central. ¿Qué es lo que está afectando ahora? Metropolitana, Valparaíso, Oquí. Esos son los de estos días que vienen y probablemente se siga moviendo el virus y después empiece una baja. Y luego de las vacaciones de invierno, que terminan por ahí por la tercera semana de julio, va a venir un rebrote. Ojo con esto, porque esto está previsto que así ocurra y que si se adelantaran las vacaciones de invierno, como algunos piden, cosa que yo no creo que sea lo lógico porque el grupo afectado son los menores de un año, no son los escolares. Ojo con esto. No sacamos nada con mandar escolares a la casa si finalmente no son el grupo más afectado. En el segundo brote, lo más probable es que sí pueda haber más población escolar. Pero, reitero, en este minuto, una mamá me pregunta a mí cómo lo han hecho. Hoy día lo que se sugiere es que quien va a Salacuna a dejar la guagua o jardín infantil tenga mucha precaución de que la guagua no vaya ya con fiebre o con cintura, porque si no la van a devolver. Si ya se pesquisa una guaguita enferma dentro de la Salacuna, se le va a pedir a la mamá que la lleve al médico, al centro de salud familiar, donde sea lo antes posible. La ocupación hoy, Patricia, de las Salacuna en Chile, lo consulté ayer con la directora nacional de Junji, es del 50%. Normalmente a esta fecha es del 70%. ¿Por qué? Muchas mamás y papás prefieren no llevar justamente por el brote, por las circunstancias, hasta donde puedan. Los que es inevitable que lleven a sus hijos, porque tienen que trabajar y no tienen quien los cuide, lo están haciendo. Pero también están vigilando a la Junji y que ningún jardín se transforme en un foco. Ojo con eso, porque cuando hay un foco en un lugar hay que cerrar el lugar. Eso ha sucedido en años anteriores, ahora no ha sucedido. Hasta el momento, pero hay una vigilancia directa de los más de 3.000 jardines y salas cunas que están bajo la tuición de ellos. ¿Cree que están las condiciones o el escenario como para, por ejemplo, volver a implementar el uso de mascarilla obligatoria? Sí. Yo creo que esa medida yo la pondría en primera prioridad porque en este instante la fatiga pandémica hace que la gente, salvo los más aplicados, los más acuciosos, la usen o la tengan cerca, pero en general está olvidada. Y resulta que estamos en la época de menos ventilación, más frío, más humedad, más lugar cerrado, desde un cumpleaños, desde la sala de clases, desde la pega, desde el auto, un auto con ventana cerrada. Todo eso facilita y pavimenta el camino a un infector. De cualquier tipo, aquí nadie puede decir, es este virus, este otro virus. Son todas infecciones respiratorias y la gracia de la mascarilla es que protege a todos los virus. O sea, si alguien llega a la casa y está tosiendo, debiera esa persona ponerse la mascarilla. Si hay una guaguita que está expuesta, todos debieran proteger la guaguita poniéndose en la casa la mascarilla. Cuando hay ventilación al aire libre, perfecto, no es necesario, no es obligatorio, pero como estamos tan encerrados en esta época de aquí a agosto, yo considero que es una medida perensoria. Es la medida que descubrimos en pandemia que era, y sigue siendo la más eficaz, como barrera mecánica para la transmisión del virus. Ya, mascarilla en todos los lugares, básicamente. El Senado, a propósito de pandemia, y con lo que está sucediendo, el expresidente Sebastián Piñera escribió en su cuenta de Twitter que todo el equipo del anterior gobierno que se enfrentó a esta situación está disponible para ayudar en esta ocasión. ¿Qué le parece esa propuesta? No, me parece muy bien. Yo creo que esto no puede ser un dilema entre quienes apoyan al gobierno o quienes son opositores al gobierno. O sea, me parecería absurdo tratándose de enfermos, tratándose de un brote epidémico, tratándose de la vida de los más pequeños que alguien quiera arrestarse, de apoyar, de colaborar. Y esto no es por un sentido político, ni de oportunismo, ni de aparecer en la foto. Pero eso sería, yo creo que aquí nadie puede dejar de cruzar todas las veredas, todas las fronteras, si se trata de dejar de escatimar ningún esfuerzo. La gente lo que quiere es ser atendida. No importa si es en una clínica, si es en un CEPAM. La gente lo que pide es que se haga todo lo posible por esa guagua que de pronto se agrava y viene el temor, no se irá a morir, no le faltará algo. Y eso, el país tiene que responder. Así que yo, feliz de que eso esté ocurriendo. Además, sé, porque pregunté a la Autoridad del Ministerio de Salud que las Fuerzas Armadas ya están colaborando. Están colaborando también en esto. Es decir que en materia de la cama crítica UCI, como le decía, el sector público afortunadamente tiene mucha más disponibilidad que el mundo privado. Entonces, esa colaboración no podemos perderla nunca. Ya lo aprendimos de la pandemia. Después la discusión a veces se politiza, se ideologiza mucho. No, yo creo que todo eso hay que dejarlo un poquito de lado porque aquí estamos frente a vidas humanas que requieren que el sistema funcione para ello. El escenario hacia adelante es tan complejo como lo proyecta el exministro Mañalich, que dice que podríamos llegar a 120 fallecimientos de Guahuita. Mire, hasta los más cercanos colaboradores del, como el exministro París o la doctora Paula Daza, no tienen ningún antecedente compatible con lo que dice Mañalich. Yo le tengo respeto al exministro, que es una figura muy importante y jugó un rol también muy decisivo en la pandemia. Pero antes de lanzar una cifra proyectada sin saber a qué obedece, con qué cálculo se hizo eso, cómo se estimó, yo encuentro que es un poquito aventurado, para serle bien sincero. Entonces, tengamos cuidado de no generar una alarma donde a veces no la hay, si no tenemos todos los antecedentes. Hasta ahora, los fallecimientos están dentro del rango de lo que ha ocurrido en años anteriores, pese a que es el doble de casos del virus sincicial. Todavía no termina la temporada alta, digamoslo así, falta todavía. Pero creo que en esta fase hay que ser muy riguroso, muy prolijo, porque de lo contrario se genera una sensación catastrófica, ¿verdad? Que a veces, si no se fundamenta bien, crea alarma en vez de tranquilidad cuando hoy día ni se pretende bajar el perfil de nada, ni mitigar a partir de una pantalla, ¿verdad? De una escaramuza, sino más bien poner las cosas en su lugar. La situación es grave, es grave. El sistema está tensionado al máximo. ¿Puede responder? Puede responder. Colapso no hay. Colapso es cuando ya el sistema está caído. Igual que el exministro París hablaba de colapso. Llamó la atención eso. Yo no veo colapso. Colapso, y ese término se usó en la pandemia, y colapso es cuando un sistema de hacer un hospital deja de atender. Eso no es lo que está sucediendo hoy día. Todos los hospitales están atendiendo, están derivando. En mi región, aquí en Rancagua, antes de ayer había 100% de cama ocupada. Ayer bajó a 95. Significa que hubo un par de cupos más. Porque esto es dinámico, no es una foto estática. Que llegamos al 100% y se acabó todo, se murió todo. No, no, no. Esto tiene un dinamismo en el tiempo y hay que recogerlo, porque así es la realidad. Los enfermos se agravan a algunos, otros se van mejorando lentamente. O sea, esa es la fórmula de ir ocupando las camas gradualmente y en los casos que corresponden. Senador, algunos parlamentarios están pidiendo que se decrete un estado de catástrofe para agilizar las acciones del Estado en toda esta crisis. ¿Qué le parece su opción? No, no la veo porque en este minuto el estado de alerta sanitaria, que es el que está vigente hasta el fin de agosto, está entregando los recursos, que son bastante cuantiosos. Hoy en día los problemas son más bien operativos que de plata, para serles sinceros. Hoy en día, por ejemplo, no hay una escasez de médicos como lo hubo en la pandemia. ¿Se acuerda usted que hubo que reclutar médicos extranjeros? Se hizo todo un dispositivo correcto para ese momento. Aquí el factor crítico son las camas de última complejidad que son las que se busca si se puede reconvertir o si se puede adquirir, pero no es tanto el factor de estado de catástrofe para tomar más medidas de las que ya se están tomando. Yo agradezco, de todos modos, porque hay una preocupación de mis colegas parlamentarios, pero creo que en este minuto veo una colaboración público-privada. Está, está, está. Se ve a cada rato, todos los días. Hay reuniones con todos los directores de clínicas. Se están moviendo enfermos de un lado a otro, ojalá con las menos distancias posibles. Se están traspasando ventiladores de lo público a lo privado cuando lo requieran. O sea, si usted me pregunta a mí, yo veo que se está haciendo el máximo esfuerzo a tope de poder resolver esta situación tan contingente en estos días. Bueno, algunos, por todo lo que se está dando y lo que estamos conversando, senador, piden la renuncia de la ministra Aguilera, del subsecretario Araos, incluso le critican que se ha estado preocupando muchísimo de lo que está sucediendo con las ISAPRES, más de lo que estaba sucediendo con los virus respiratorios. Mire, siempre van a haber detractores que van a llevar esto al campo político. Es como aquellos que querían acusar constitucionalmente a la ministra Vivanco porque tuvo una diferencia entre la corte en temas de la Corte Suprema. Mire, acá yo les pido que enfriemos un poquito la cabeza a algunos colegas parlamentarios que de pronto llevan toda la arena política del antagonismo. Veamos cómo se resuelve esta crisis que es de algunos días. Esta no es una crisis de meses. El periodo de invierno es de meses, pero la crisis del brote de hoy va a durar algunos días en este pic. Después va a ir bajando gradualmente. Y en vez de ir a un antagonismo extremo o una ejecución de cabezas que se busca hacer rodar como una forma de ejemplarización política, yo les pido ahí calma porque lo primero es salvar las vidas. Y después hagamos una evaluación política. Se puede hacer comisión investigadora, se pueden hacer muchas cosas. El gobierno está mirando todo, por supuesto, con ojos críticos también. Y nosotros hacemos ver nuestro punto de vista. Pero no precipitemos las cosas a un escenario que todavía no es el que corresponde para hacer un juicio de lo que está sucediendo hoy día en este salvataje que se quiere hacer de los menores de un año y que es el foco más relevante de la afectación. Oiga, Sanor, y a propósito de lo de las ISAPR, todo indica que hoy día la tercera sala va a revisar lo que tiene que ver con las aclaraciones del fallo. ¿Qué expectativas tiene usted como presidente de la Comisión de Salud? Yo valoro que la ministra se haya restado de participar porque ella tenía una opinión distinta. Vuelve Sergio Muñoz el presidente que ha tenido una posición taxativa siempre como doctrina frente a este tema. Yo me imagino, espero, que la sala restituya el sentido general de tres cosas que son las más esenciales del fallo. Uno es que hay gente que se le cobró de más y pueden no todos haber ido a un juicio con un abogado pero sí consta que se les cobró de más desde abril del 2020 hasta ahora y esas platas debieran gradualmente restituirse. Dos, que a esas mismas personas por efecto del fallo de aquí a noviembre cuando entre en plena vigencia el fallo debiera bajarles un poquito el precio del plan. Se estima que cincuenta mil pesos promedio. Y tres, que no quepa duda alguna que todos los menores de dos años debieran eximirse de aplicarse la tabla de factores porque el precio base que el otro componente reúne las prestaciones es auge para poder cubrir toda su atención. Estos tres pilares del fallo original me parece que hoy día debiesen ser rescatados por la sala que verá la corrección la interpretación definitiva de esta sentencia. Senador, y si se termina por cumplir o afirmar que la línea de interpretación de la ministra Ángela Vivanco era la correcta o que lo que habíamos entendido hasta ahora no era tan así. ¿Qué pasa con las expectativas de la ciudadanía que se han generado aquí? Bueno, son expectativas que no son ilusorias, son a partir del fallo porque contiene el fallo frases explícitas en los considerando en la resolución del carácter general porque lo que sucedió en la corte es que ellos recibieron cientos de miles de denuncias y ellos quisieron marcar un antes y un después con este fallo. Por eso se le denominó el supremazo o el antes y el después porque era evidente que la judicialización que ha sido infinita que el 85% de todas las causas que llegan a la suprema son de ISAPRE despejadas a las civiles las penales las familiares los medios ambientales todo es de ISAPRE entonces yo creo que si se cambia el criterio ojalá que no pero si se llegara a cambiar generaría una sensación de defraudación muy grande en esas 750.000 víctimas de planes de salud que se les cambió el precio del plan de manera abusiva y se les cobró en exceso se reduciría ese universo al 10% eso significaría que sería una sensación de un balde agua fría pero enorme y segundo dejaríamos sin claridad qué va a pasar con los niños menores de dos años y qué va a pasar con la rebaja del precio del plan y quedaría el incentivo perdóneme de que sólo el que tiene abogado y va a la justicia por muy dañado que esté tendría derecho a reparar su injusticia no creo que sea la mejor señal enséñame veamos veamos porque hoy día en la tarde esto se tendría que ya resolver definitivamente eso vamos a estar siguiendo de cerca lo que va a ser la tercera sala senador muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día encantado patricia a gusto saludarle hasta pronto que esté muy bien y a todos ustedes que lo están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emul.com